ah 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 Y el equipo de Jalisco va a preparar una modificación. ¡Oye! ¿Un codazo en la frente? Lo que va a ingresar es que venga a estar Rodríguez en lugar del infractor en este caso. Absolutamente con ese bravo está sangrado. Se sigue, se sigue. Se sigue con la cabeza. 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 son dos de la iglesia Andriazi y la afición haciendo su trabajo en la red de cinturón con otro tremendo jugador, bien es Pons en cuenta de la mano el equipo de los astros de Jalisco en el tercer periodo próximo de Villa con el caso de Chaper Pons y los dos de Moisés, Andriazi, este último prácticamente impresionante ahora el tipo de notación que favorece el equipo del rayo es un silencio que se pone solamente a dos puntos de la iglesia, es decir, este último así es, lo dice el lobby ¡Señor Belén Sexto! Si la emoción de la mafia y lo que dejó con C es que solo se han descartado con ella y el agua mineral el pozo y el natural potencial es que se han colectado en el centro de México dentro de México el agua mineral se pide ¡Lo de hecho tiene! ¡Ah! ¡Lo que queda capaz entonces viene fallado! ¡La carne de rosas! ¡Has brindado! ¡A lo pecado! ¡Lo que más tiene se mayo! y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Casca! ¡A corta uno la diferencia ahora! ¡Ya ha habido el que nos espera el cadenazo ahora! ¡Uno, por seis! ¡Rosificado! ¡Y qué te pasa! ¡Vaya forma de responder! ¡De los astros! ¡Qué es la diferencia! ¡Cinco y seis segundos! ¡Camacho! ¡Vin el vifle! ¡Hay tostado! ¡Viller! ¡Ay, vinte! ¡De hace parímetro! ¡Ay, disparate! ¡Va a ver! ¡De frente a ese ángel! ¡Qué es la diferencia! ¡Qué es la diferencia de todo el equipo! ¡Nada de Chacurico! ¡Sensacional! ¡Para que no me tengo el hecho de verificando! ¡Es el equilibrio que va a ser durando dos puntos sumamente valioso para el equipo! ¡Tiempo feo en arena! ¡Frastro hacemos la pausa y empezamos! ¡Con el cierre a la arena sonora del juego seis de los finales! Gracias por ver el video. ¡Sí, señor! 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 ¡ 움 la organización con espectáculo desarrolladores los resultados de la ciudad presentando en este caso en el centro de la ciudad y eso no te interesa más compañeros estamos ahora con jonathan marchado en el momento de presentar prácticamente al inicio de la vida de esta oportunidad en el equipo de la ciudad en el equipo de la ciudad en el momento ahora ha sido por esta gran oportunidad en el momento 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 bueno que se siente venido a la arena sonora porque en aquella ocasión quedaron por ahí fue algo diferente pero bueno tiene un gran afición la verdad hay que reconocer y bueno hay que festejar perfecto muchísimas gracias jonathan te dejamos festejar compañeros jonathan marchado que se convierte en uno de los cinco elementos del equipo de los astros de talisco que logran levantar este bicampeonato así es de los elementos importantes seleccionados además ya nos han marchado un elemento como dice marisol en este segundo campeonato con el equipo llegó a la recta final del calendario y vaya que se convirtió en un elemento que le dio un rostro distinto que le ayudó que colaboró grandemente a esta muy buena actuación del equipo tapatío que al final lo hace el efectivo llegan a la pelea por el campeonato para terminar así una gran temporada a destacar vamos de nuevo con nuestra compañera Marisol Valenzuela compañeros no podíamos dejar la oportunidad de platicar con la con Isiah Walid Isiah your first champion of Siva Cobra tell me how do you feel it? I feel amazing it's been a long season hard season new players new coaches but we all stuck together and we all had to go to get in the season from winning the championship so it feels great a lot ok thank you so much for your words ahí están compañeros dicen que se siente bastante bien que fue una larga temporada pero que agradece por supuesto por supuesto el sueño de los equipos sus compañeros Sayawali compañeros ahí las palabras también de un nuevo exertero que llegó para esta temporada de Siva Copa a defender los colores del equipo de Astros así es muchos de los intereses importantes también si nos ha hablado de lo importante que ha sido para el equipo de Astros darle continuidad a un plantel con elementos extranjeros y navaza mexicana que ya tenían si a eso le aunamos instrumentas contra naciones como la de este hombre a Isaiah Wally váyanse tienen buenos resultados que al final también empieza muy importante su equipo de esta zona platígame cómo te sientes muy contento muchas gracias a los muchachos obviamente no estuve en los primeros partidos para pelear con ellos pero sabía que lo iba a dar todos esta noche tenía que ser hoy porque después de estos días de descanso teníamos que estar aquí con todos sabíamos que iba a ser bastante difícil tener una gran afición un gran equipo lo platijas lo que representó para ti o fue difícil el incorporante ya prácticamente en el juego 4 si no me recuerdo de esta serie final si claro estoy de 20 días de sin cual sin acción yo creo que estaba un poquito fuera de rimo pero hoy no perdimos el principio a quien se lo dedicas Karim a toda mi familia como está abriendo muchas gracias mi esposa mi mamá mi papá a todos felicidades para festejar ahí está compañeros Karim Scott Rodríguez ya lo comenta 20 días de inactividad tuvo y ahora ya lo festeja con este bicampeonato para el equipo de Jalisco los hombres importantes del equipo de Asnos el capitán en las últimas temporadas del equipo de Jalisco que como bien comenta él su creyente no está activo y su maripo a los últimos encuentros sencillo eso no es fácil vaya no tuvo muchos puntos sin embargo su liderazgo su entrega su garra se notó dentro de la duela para aportar al campeonato de este conjunto de Astros de Jalisco aprovechando que nuestra compañera está conversando con algunos de los jugadores de Astros vaya la felicitación especial a todas las aficiones tiernas zapatillas que a distancia estuvo hoy siguiendo a su equipo y está muy contenta disfrutando de este set así es por supuesto a toda la aficioneros a Jalisco y vamos contigo Marisol que tienes a otro elemento importante así es compañero nos encontramos con la Jalisco y la Jalisco en la segunda ocasión de manera consecutiva campeón es iba a copa con el equipo de astros después de la gran actuación de la presentación de los tropeos para el más valioso también para las de cómo se coronó el equipo de jalisco la arena solo recibe el sexto juego de las finales de la copa otro tremendo agarrón entre rayos y astros el equipo de jalisco buscando el campeonato en esta noche el ataque en conjunto de jalisco así desapareció los acostumbró a tener cuando hay el equipo de y sí sí y 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